Sé que todos dicen que ya te he olvidado, sé que piensan todos que mi amor ha muerto, sé que como todo crece en mi olvido, que de tus caricias ya no hay ni un recuerdo sin saber que vivo solamente para ti, frente a tu recuerdo con tu imagen ante mí. Si preguntas a la noche, te dirá por quién me río, si preguntas a los aires, te dirá por quién suspiro, murmuraré tu nombre, mi ojalá, y las horas saben mi desolación, vivo prisionero de tus bellos ojos que han encadenado a mi pobre corazón. Sé que para el mundo, todo ya ha pasado, sé que se murmura, que ya no te quiero, sé que piensan todos que he borrado, de mi pensamiento, eso es juramento. Sé que el vaso rojo, de tu boca fresca, lucirá el recuerdo del aroma y la emoción, que encerró aquel vaso que ocultara tu balcón. Si preguntas a los aires, te dirá por quién suspiro, murmuraré tu nombre, mi ojalá, y las horas saben mi desolación, vivo prisionero de tus bellos ojos que han encadenado a mi pobre corazón.